La novela negra La novela negra La novela negra La sinosis se resuelve y se resume muy fácilmente Hay un tema concreto que es la soledad La soledad es la que abarca en este caso a esos personajes a los que me refería antes Esos personajes no es que estén solos o vivan solos sino que se sienten solos en medio La trama de la novela y sus escenarios están ubicados en la GMSI, la mayoría En concreto en una semana Una semana que allí denominada taurina que es muy conocida Se desarrolla cuando se monta una plaza de toros, también muy famosa Y eso es preciosa la plaza de toros Pero esos personajes en ese ambiente es cuando se sienten ellos poderosos Cuando disfrutan de lo que están haciendo Y digo personajes porque no solamente es uno Lo que ocurre es que la trayectoria de cada uno de los personajes se desarrolla En base a un solo suceso Y es lo que ocurre al principio de la trama Con relación a otras novelas que tengo Solamente interviene un grupo que es el grupo de investigación Que es el grupo de homicidios Que en este caso ese grupo de homicidios es el encargado de desarrollar Y de investigar todos esos sucesos Sucesos todos muy ligados con el tema de la soledad Desde aquí siempre nos gusta hacer una reivindicación de la novela negra Y de la capacidad que tiene para enganchar a la gente a la lectura En tu caso también es un género en el que te sientes muy cómodo Comodísimo A mí es que me gusta y me gustaba de pequeño Y siempre he sido lo que más he consumido Pero de todas maneras es que a mí me gusta desarrollar los personajes Mucho Entonces yo disfruto desarrollando Es cierto que para tanto en Dual como en esta Para esos personajes cuento con la colaboración Y el asesoramiento de un gabinete psicológico Porque me interesa saber cómo actuar en esos personajes Con lo que yo pienso De luego no es un tratado ni de psicología Ni de malformación Ni de defectos de cada uno Pero sí que es verdad que esos personajes Están plenamente integrados en la novela Porque yo me intereso por ellos Y claro, como en la novela negra De alguna forma les estás dando vida Por supuesto Hay un grupo que investiga Eso también es muy importante ¿Y qué tiene ahora José Antonio Murgui Después de este libro? Que por cierto está funcionando bastante bien Aquí en la Feria del Libro de Valencia Muchas firmas, muchas ventas Muchísimo De verdad que sí Llevo desde que se abrió la Feria Firmando todos los días Y todos los días puedo decir Que me voy con las manos llenas O sea, las manos llenas de tinta Estoy firmando muy bien Tanto es así Que estoy firmando todas mis obras Hay una de ellas que es Dual Que es la que antecedí a esta Que esta mañana he agontado los ejemplares Me han tenido que traer nuevos La tenía en la editorial Para poder continuar firmando La gente sigue pidiéndome ese tipo de novela Les gusta Y después de esta novela y de Dual ¿Qué tienes en el ordenador preparado? ¿Tenemos algo ya con vistas? Sí, sí, sí Hay algo con vistas Como anticipo te diría Que hay una tercera parte Llamémoslo como tercera parte Porque en realidad Tanto Dual como Solo es el fin de la soledad Es una saga Es una saga Por eso digo una tercera parte Aunque no una tercera apéndice Es una tercera parte Porque los personajes principales Siguen estando ahí Siguen estando Y colaborarán e investigarán Lo que tengan que investigar En otro proceso Pero además me estoy metiendo En unos relatos mucho más íntimos Más narrativos De mí mismo No de mi persona De mí mismo como lo siento Muy alejado de la novela negra Y ese posiblemente sea el próximo lanzamiento Pues estaremos expectantes Estaremos atentos a ese próximo lanzamiento Mientras deseamos todos los éxitos A Solo es el fin de la soledad Que ha publicado Le Libros Y que es responsabilidad de José Antonio Murgui Muchísimas gracias por estar aquí Gracias a vosotros Y gracias a Le Libros Por permitirme hacer esto Muchas gracias A ti Buenas tardes Gracias